... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy un programa un poco especial. Hoy vamos a intentar, intentar hablar sobre el caso Ayuso. Muchísima gente nos pregunta cosas porque no tienen ni idea, porque es tanta la información que está llegando que se lían con nombres para arriba, nombres para abajo. Pero lo importante aquí es el carman. ¿Y qué es el carman? Una señora que se presenta en un juzgado y denuncia una corrupción que según ella hacía mucho mal y que había que erradicarla cuanto antes. Pero claro, lo que no se da cuenta ella es que investigando y investigando, su propia pareja está metida en el ajo. Javier Abreu. ¿Qué tal? El carman. El carman es muy malo, güey. O me equivoco. Muy malo. Bueno, Ayuso, hay que decir quién es Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que casi todos los presidentes de la Comunidad de Madrid han terminado en los tribunales cuando no en la cárcel. Pero Isabel Díaz Ayuso comienza su carrera política, entre comillas, siendo la que llevaba el Twitter de Esperanza Aguirre. Casi nada. Por eso cobra una pasta, un dineral. Isabel Díaz Ayuso pasa de llevar el Twitter de Esperanza Aguirre a ser diputada autonómica en la Comunidad de Madrid. Y de ahí pasa a ser candidata a presidenta de la Comunidad, que hace un pacto, se presentan las elecciones, las pierde estrepitosamente, pero hace un pacto con Ciudadanos, Vox y Vox, y consigue la mayoría. Y luego convoca unas elecciones por aquello de la libertad y demás. Y se hace una líder, entre comillas, con falsedades y con mentiras. Hablando de valores y de principios que para ella no quiere, pero para los demás obliga. Isabel Díaz Ayuso comienza su historia teniendo una historia todavía que explicar con su padre, que pide un aval a una entidad pública madrileña y que nunca es devuelto, ni por su padre. ¿Para qué fue el aval? ¿Lo sabes? No lo sé. Su padre pide un aval, de lo que se supone que, entre otras cosas, compró una vivienda, supuestamente. Sí. Y de ahí el padre tiene una enfermedad, muere, y la familia ni devuelve el dinero ni responde. Se deja caducar a dredes, entre comillas. O sea, supuestamente ese aval. Luego, cuando ya es presidenta, está en el apogeo del asunto, pues se descubre que un novio que había tenido se lleva contratos de la Comunidad de Madrid, supuestamente por 500.000 euros. Se descubre que su madre, a través de un socio que tiene una empresa, montada una empresa, pues se lleva casi un millón de euros. Se descubre que venía haciendo una serie de cosas que le decía la sociedad que no hiciera, pero que ella había hecho. Y se descubre, en plena pandemia, que un hermano suyo también se llevó comisiones. No porque vendieran directamente a la comunidad, sino porque utilizaban unos intermediarios. Esos intermediarios le compraban a su familia y las mascarillas y los demás productos. Y esas personas luego se las vendían a la Comunidad de Madrid. Y ahora se ha descubierto que el novio actual de Isabel Díaz Ayuso, pues es un señor que nada más y nada menos que es auxiliar de ambulancias, al parecer, técnico de ambulancias, técnico de este tipo de historia. Y de repente ha ganado más de 2 millones de euros en comisiones, sin haber tenido una experiencia previa en el mercado, porque se dedicaba a otras cosas. Y entonces, de repente, se le descubre que tiene un piso. Al día siguiente, valorado en casi un millón de euros, al día siguiente se descubre que tiene un ático, ese novio. Y que además ha trabajado para empresas que prestan servicios a la Comunidad de Madrid. Nada más y nada menos que empresas dedicadas a la medicina, dedicadas a la salud pública. Que contratan con él, que montan empresas con él, que montan empresas en España y que montan empresas en el extranjero, en Venezuela, en Miami, en Nueva York, en África, en diferentes lugares. Y que a su vez esas empresas luego le venden a la Comunidad de Madrid, venden también, supuestamente, a la Comunidad de Andalucía y venden a Galicia. Vamos, que a Isabel Díaz Ayuso lo que tiene es una familia alrededor que no he terminado de explicar. Isabel Díaz Ayuso dice, yo soy una pobre desgraciada que no tengo nada. No vivo de alquiler desde hace muchos años porque no me puedo comprar una vivienda. Y mira, vamos a ver. Pues está muy cara. Si eres la presidenta autonómica que más cobra este país, 110.000 euros al año, tienes un montón de sueldos a lo largo de toda tu vida política, digamos, llevando el Twitter de Esperanza Aguirre y luego, que era buena maestra Esperanza Aguirre, casi nada, y luego te coges y te nombran presidenta de la Comunidad Autónoma, pues chica, de verdad, ¿a estas alturas tú no tenías para comprar una propiedad? Claro que sí. Ahora, lo que no podía ser pasar de pobre a rica. Y ha pasado de pobre a muy rica, supuestamente. ¿Qué es lo que sucede? Que ella dice lo mismo que dijo la ministra, que dijo la infanta, y que han dicho un montón de gente en este país, hombres y mujeres. Cuando han trancado, no, la pareja de turno sea un hombre, sea una mujer. Dice, ay, yo no sabía. Eso es cosa de él. Claro, yo no sabía. No sabía. Eso es cosa de él, yo no estaba, yo no sabía. Si me ataca, eres machista. Pues no, ni somos machistas ni nada. En política, no solo hay que ser honrado, sino demostrarlo. En política no puedes decir que los jueces y los fiscales, cuando te conviene, son los defensores de la patria, y cuando no te conviene es que te persiguen. En política, tienes un montón de compañeros tuyos que han metido la mano en la lata de Gofio y está demostrado. Hace unos días, Feijóo ha dicho, el que meta la mano en la lata, lo de Gofio lo ponemos los canarios, a la calle. Pues, ¿por qué no echas a Esperanza Aguirre? No, pero de todas formas... Pero, ¿por qué no echas al entorno este que se ha hecho rico con estas historias? Pero, presuntamente, él no vendía ni sus empresas. También hacía de mediador. Es que siempre... Porque estamos hablando del caso también en Andalucía. Es que su pareja también está involucrada en Andalucía. Siempre él no vendía directamente nunca. Hasta hoy no se sabe. Lo publicado no demuestra que él haya vendido la administración. Él te vendía... Él compraba, te vendía a ti y tú eres el que vendes a la administración pública. Él es un comisionista, un mediador, como lo fue su hermano. Sí. Pero, claro. Sí, esto puede... Esto, en lo peor de la pandemia, ella ha dicho, cuando estábamos en pandemia, el que defrauda Hacienda es un traidor a la patria. Y eso es un sinvergüenza. El peor de los robos es aquel personaje que roba a la administración pública desfraudando Hacienda. Pues esto es lo que ha hecho su novio. Los que viven en casoplones, en áticos de lujo y tal, son unos sinvergüenzas. Pues ese es tu novio. Los que se aprovechan de la desgracia ajena, trucutucu. Los que viven en coches de lujo, trucutucu. Esto es Isabel Díaz Ayuso. Un tucutucu continuo para los demás, pero no para ella. Ella vive, teóricamente, con su novio, supuestamente. Con su novio, en dos apartamentos. Supuestamente comprado con dinero de esas mascarillas. Obtenido a través de comisiones, supuestamente. ¿Qué debería haber hecho Isabel Díaz Ayuso? El primer día, desde mi punto de vista, yo te compro que tú no lo sabías. Vamos a comprarlo. Yo no sabía nada, me estoy enterando. Pero usted dio una rueda de prensa. El día que sale una noticia, sale una tarde y al día siguiente ella da una rueda de prensa. Yo no sabía nada, esto es una persecución. Yo soy la víctima y están persiguiendo a mi novio. Hacienda le debe a mi novio. Hacienda le debe 600.000 a mi novio. Yo soy la víctima, mi novio es muy bueno, nosotros somos unos santos. Bueno, yo te lo puedo comprar. Terminas la rueda de prensa y te vas a tu casa. Le dice a tu novio, oiga, venga para acá. Venga para acá, querido novio. Es verdad, esto, 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 esto. Este dinero es donde salió, esto es donde salió. ¿De dónde compraste el macerati, por ejemplo? Por ejemplo. Este piso es donde sacaste el dinero, si tú eres un técnico sanitario. A continuación de eso, de haber hecho eso, solo te quedan dos opciones, dos caminos. A Ayuso solo le quedan dos caminos. O deja al novio. O te vas para tu casa. Porque al novio le salió rana, como diría Esperanza Aguirre. O sigues con el novio. Y te vas a tu casa. Yo digo las dos opciones que, desde mi punto de vista, le quedan. O dejas al novio. La de dejar al novio ya es tarde. Bueno, si tú no dejas a tu novio, solo es por dos motivos. Engañar, te ha engañado. O tú dices que te ha engañado. Tú no dejas a tu novio porque o no te engañó o te engañó y tienes cosas que callar. Sí, pero lo de engañar. Todos los que se acercan a Ayuso, ¿se vuelven millonarios o son cosas mías? Pregunto. Son cosas de todo. Porque el dinero ha salido de las arcas públicas. Entonces, si tú no dejas a tu novio porque te engañó y tú diste una rueda de prensa y has dicho lo que has dicho. Que eres la perseguida, que eres la víctima y que tu novio es la víctima. Si tú no lo dejas por dos motivos. O porque sabe algo de ti o porque estás compartiendo lo que ha hecho. Es que no hay más salida. No hay más, no hay más. No hay más. Salida. No hay más. Ya tú has visto lo de las facturas falsas. Has visto esto, has visto lo otro. Su propio novio ha reconocido ya el fraude. Ella se va a Miami en una visita oficial. El novio va detrás y monta un negocio. Ella critica los negocios que supuestamente gente, según sus rumores, hacía en República Dominicana. El novio va a República Dominicana y siendo un técnico en España de ambulancia o técnico sanitario, para ser más exacto, resulta que se presenta en República Dominicana como si fuera un médico. Doctor tal. No tiene lógica. El novio se va a Nueva York, intenta montar una empresa y el gobierno de Estados Unidos le dice, no, no, güey, no puedes montar una empresa porque tienes una empresa colaboradora de Nicolás Maduro. Ella se ha pegado diciendo que Venezuela era la culpable de todo. Solo nos falta que el novio de Ayuso tuviera un negocio con Bingo para cerrar la página. Tanto que criticaste a Maduro, tanto que criticaste a ese régimen, fuiste a por él porque lo querías... ¿Y tu novio montó una empresa en Venezuela vinculada con esta gente? No tiene explicación. ¿O no tiene vergüenza? No la tiene. Evidentemente no la tiene. Porque si yo soy Ayuso, el día que doy la rueda de prensa, yo te compro que tú no lo sabías. No lo compro, lo digo entre comillas, ¿no? Si tú das la rueda de prensa y dices que la víctima eres tú, a continuación voy a casa y digo, me voy, no quiero saber nada de ti ni de este piso, cómo se ha comprado y tal. Si me quedo viviendo esa noche en ese piso, que es lo que ha hecho y es lo que ha mantenido, es porque hay dos motivos. Solo hay dos motivos posibles. Solo hay dos. O porque compartes lo que ha hecho o porque sabes lo que estaba haciendo. A ver, la zona donde están los... De Rico. De Rico. Los pisos están en el lugar de Rico. ¿Quién deja un piso vacío en esa zona? Nadie. ¿Y ese ático? ¿A quién pertenece? Al abogado del novio de Ayuso. En teoría, tú has podido ver, como yo, unos papeles que hablan del registro de la propiedad, que están publicados en las redes, no es nada secreto. En esos papeles, ¿qué banco registra una hipoteca un año después de haberse firmado? Entonces, ¿por qué el banco registró esos papeles un año después? Esa es otra de las grandes preguntas. Es que alguien me decía hace poco, dice que el pez muere por el agua. Perdón, el agua, el pez muere por la boca. Ya me lié. El pez muere por la boca. Y esta señora está muriendo por la boca. Esta señora debería haber dimitido. Dimitido. Pero en este país hay mucha prensa mermelera, hay mucha prensa comprada que no quieren ver la verdad. La corrupción no tiene ideología. A ver si alguien se lo mete en la cabeza. La corrupción no tiene ideología. La corrupción da igual que sea de derechas o sea de izquierdas. La corrupción es corrupción. Como el machismo, hay machistas en la izquierda y hay machistas en la derecha. Y hay machistas nacionalistas. Es que lo hay en todos lados. Los ladrones están en todos sitios, en la izquierda y en la derecha. Sinvergüenza está en todos lados. ¿La diferencia en qué radica? ¿En cómo actúa la cúpula de un partido? Ante una corrupción, echando a los corruptos, poniéndolos en la calle. Javier, me vas a hacer un casado. Ese es el problema. El pobre casado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para que lo echaran? Es que Pablo Casado denunció lo que estaba haciendo Ayuso con su hermano y lo pusieron en la calle. En la calle. Y trajeron a Feijó. Y ahora hay que hablar de la vida de Feijó. Y agárrame, agárrame que viene en curva. Pero Feijó no puede hablar, lo tienen cogido. Hombre, no puede hablar, entre otras cosas, por Fariña. Claro, pero... Para Fariña. Ayuso tiene cogido a casi todo el mundo. Y por varias empresas. Ayuso, si no hubiera sido todos estos follones, hubiera sido la próxima presidenta del Partido Popular. Ayuso ya no va a ser presidenta. No, ya no. Con este asunto ya no. Esto la va a lastrar. Y lo que queda por saber. Ayuso solo tenía dos opciones. O dejaba a su novio o dejaba la política. Y Ayuso ha optado por seguir con su novio. Porque si deja a su novio, a lo mejor el novio canta. Y por solidaria. ¿Qué ha hecho la infanta con su ex marido? Llegar a un acuerdo para que no cante. ¿Qué han hecho Anamato? Llegar a un acuerdo. Y como tantos otros políticos, hombres y mujeres. Llegar a su acuerdo con su pareja. Para quitarse del medio. Te pago y te callas. Y aquí estamos en el mismo problema. Si el novio de Ayuso habla. Ayuso tiene un problema. Date cuenta que también hizo negocio con Ayuso. La escuñada de Ayuso. Es decir, el anterior novio hizo negocio. En el entorno de Ayuso, supuestamente. Y la cuñada también. Y todos han callado. Si todo lo que rodea Ayuso. La familia de Ayuso. Que eran teóricamente gente normal. De repente han hecho un montón de negocios. Y de repente todos se han convertido en empresarios. Y coño, de repente todos venden. No a empresas que no tienen nada que ver con la administración. Sino a empresas públicas que tienen que ver con la administración. Y aquí estamos hablando. No solo del tema de las mascarillas. Del tema sanitario. La pandemia. Sino también de medios de comunicación. Porque su jefe de prensa. Que fue el jefe de prensa. Cuando los atentados del 11M del gobierno de España. José María Hernández. El señor Miguel Ángel Rodríguez. Agüita. Amenazando a la prensa. ¿Por qué te atreves a amenazar a la prensa? Para que hable bien de Ayuso y no cuente las cosas malas. Porque le has pagado una pasada. ¿Has pagado? ¿Con qué dinero? Con el dinero público. Es escandaloso el asunto. ¿Cuántos millones eran? 27 creo recordar el año pasado. Según Vox. En la Comunidad de Madrid. Solo la Comunidad de Madrid. No sus empresas. Sino solo la Comunidad de Madrid. Había entregado a medios de comunicación. 27 millones de euros. En publicidad. Con eso se compran muchas, muchas, muchas bocas. Incluso no solo a las grandes marcas nacionales. Sino incluso a pequeñas y muy influyentes televisiones de otras regiones. Mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. 27 millones de euros. Lo que dice Vox. Si lo que dice Vox es verdad que son 27 millones de euros. Es mucho. Solo hay un programa de televisión al que le ha dado, programa nacional, a una productora, digamos, 11 millones. Que es Ana Rosa. Supuestamente. Si esto es así, ¿qué esperas que hagan las teles? ¿Pero esa misma productora fue el que la amenazó? ¿Al que amenazó? No, a esa productora no fue. Fue a un periódico digital. A una periodista. A esa no, porque a esa productora no le hace falta eso. Levanta el teléfono y Ana Rosa, sabiendo lo que ha hecho Ana Rosa. Estamos hablando de Telecinco, ¿no? Y el de La Sexta y tantos otros periodistas. También llamó a Telecinco. Y a Risto Mejide y al otro y al otro y todos a cerrar el pico y a ayudar donde se paga, a donde se cobra. Eso supuestamente. Entonces, claro, estamos en una situación donde cuando un corrupto es pillado, insisto, los corruptos no tienen colores políticos. Cuando un corrupto, los hay en la izquierda, los hay de la derecha y de otros lados. Cuando se pilla un corrupto, se le debe de echar de la vida pública. Se le debe de echar del partido. ¿Por qué en este caso no se actúa con contundencia? Porque hay mucha gente en el ajo. Esa es mi opinión. Aquí hay mucha gente que debe muchos favores. Hay muchas ramificaciones, ¿verdad? Y no quieren hacer absolutamente nada. Van a aparecer muchas ramificaciones. Están apareciendo muchas ramificaciones con el caso Ayuso, más lo que queda. Todavía queda mucho más por salir. No solo es la declaración de Hacienda, es el montar una operación donde no eras nadie y hoy eres un millonario. Y un millonario en cuatro años no se hace si no te ganas la lotería. Trabajando no se hace. Y menos trabajando directamente o indirectamente, en este caso, para la administración pública. No te haces millonario. Menos en la administración. Hombre, claro, hay cosas muy feas. Ser empresario que te toca un pelotazo de una venta fenomenal que te sube. Pero tú puedes ser un empresario... En las administraciones públicas hay un sueldo por medio. A ver, Julio, tú puedes ser un empresario que de la noche a la mañana te convierte en empresario y vas y le vendes al otro empresario de la esquina y das el pelotazo porque has hecho un buen negocio. Un buen negocio. Oye, es cosa entre ustedes dos. Sí. Pero tú, empresario, le vendes a la administración pública. No eres nadie hoy como empresario. Le vendes a la administración pública y pasado mañana eres multimillonario. No, hombre. Y al triple de precios que van las comunidades. Con coches de lujo, pisos de lujo, áticos de lujo y una vida de lujo. ¿Y pareja de lujo? Es que todos los que han estado alrededor están en la misma historia. Todos ganando mucho dinero. Nos están llamando idiotas. No, nos han llamado idiotas a todos. Total, si se iban a morir de hambre, pues que se mueran de frío. Esa es la frase de ella referida a las 7.291 víctimas de las residencias. Ayuso nos ha mentido desde el minuto uno hasta el día de hoy, hasta la rueda de prensa. El último informe, ¿cuántas personas se hubieran salvado si se les hubiera dado atendimiento? Si hubieran atendido, la Comisión de la Verdad dice que como mínimo 4.000. De las 7.291, como mínimo 4.000 personas se podían haber salvado. Y el resto hubiera tenido una muerte mucho más digna. Una muerte digna, por lo menos, sin sufrimiento, sin agonía. Desde ese momento Ayuso lleva mintiendo con la colaboración de muchos medios de comunicación, mermeleros vendidos rastreros, que venden a su madre por hacer un negocio y en este caso han vendido su alma a Ayuso. Y ahora tienen que pagar insultando y descalificando a cualquiera que se ponga adelante para defender a su ama, a quien le paga. ¿Qué crees que va a pasar con todo esto? ¿Cuál es el futuro de Ayuso? Nada. No el que debiera, sino cuál va a ser. Ayuso solo saldrá de la política cuando se descubra la verdad de lo que hay detrás. Yo puedo suponer, pero no quiero especular. Sí, todos podemos suponer. Todos, si tenemos un poquito de luces, podemos suponer lo que hay. Pero no creo que salga. Van a luchar contra bien y de marea para que no salga. Ayuso nos mintió el otro día. La gente buena, la gente noble puede creer que Ayuso dijo la verdad en la rueda de prensa. Su verdad. Pero cuando terminaste la rueda de prensa descubriste que te habían mentido. O dejas a tu novio o dejas la política. No dejas a tu novio porque a lo mejor habla. Y no dejas la política porque a lo mejor te matan políticamente hablando. Y monetaria. Claro, entonces claro, está atada a la mentira. Atada a la mentira. Con sus estudios, con su carrera, con las viviendas, con los coches y absolutamente con todo. Ayuso en sí es una mentira. No es una política. Dentro de su partido hay mucha gente que le tiene miedo a Ayuso. Todo el Partido Popular le tiene miedo hoy a Ayuso. Y hay gente que está cantando por el lugar. Ayuso no quiere terminar como Rita Barberá. Sola y abandonada. Y cuando la echaron y la expulsaron a Rita Barberá, años después, para lavarse su imagen, la de ellos, van y le ponen el nombre a un puente. Ayuso sabe que su final es la soledad. La soledad absoluta. Porque cuando no tienes dinero para repartir, todos te van a escupir. Te abandonan. Te escupen, Julio. No te abandonan. Te escupen en la cara. Porque otros vendrán y habrá que hacerle la pelota al otro. Y esto va también para los alcaldes, concejales, presidentes de comunidades. Cuando tú no tienes que repartir, te van a terminar escupiendo. Y esto es lo que le está pasando a Ayuso y ella lo sabe. Ella sabe que su final político ha llegado. El problema es cuándo y cómo se le da el final del asunto. Cuando más agónico lo haga, peor. Peor. No hay más. Ayuso se ha enlazado en una historia romántica. Que yo la puedo compartir. Porque cada uno se acuesta con quien le da la gana. Y eso faltaría más. Pero después de esa rueda de prensa hay un antes y un después. Hasta entonces mucha gente honesta, sincera, ingenua de este país podía creerla. Después de la rueda de prensa, si sigues con él, solo hay dos motivos. No quieres que hable o estás con él. ¿Respirará más tranquilo ahora, Feijó? No. Feijó sabe que tiene los días contados tarde o temprano. Sí, pero estando Ayuso. Ayuso necesita en estos momentos que la tensión se desvíe para otro personaje público. Y se le olvide. Y hará todo lo posible, ella y sus marionetas, para desviar. Sea compañero, no sea compañero. El que sea adversario, si es adversario, mejor. Pero si es compañero, tampoco tendrá piedad. Pero la espada de Amocle de Ayuso siempre estaba sobre la cabeza. Ella sabe que hay determinadas posiciones judiciales que siempre le pueden favorecer o retrasar o mirar para otro lado. Ha pasado con lo de la residencia y ha pasado con otros asuntos. Ella sabe. Javier, a mí me da mucha pena que con Ayuso acabe su pareja, los trapicheos de su pareja. Y no acabe con Ayuso los 7.000 muertos en la residencia de mayores. Eso es lo que me duele. Ayuso tiene un referente ideológico y moral, si es que hay moral ahí. Se llama Donald Trump. Ayuso solo ve y hace y repite lo que hace Donald Trump. Tú ves a Donald Trump, lo que dice, lo que hace y demás. Y eso es Ayuso en versión española. Tan bruta. Todavía falta más por salir. Todavía falta mucho más por salir para que veamos de verdad quién es Ayuso. De verdad. Yo lo he dicho muchas veces. Aquí detrás, detrás de esto, no hay una cuestión ideológica. Hay una cuestión de poder. Se llama Juncker. Y cuando la gente sepa quién es la organización Juncker, son los que se dedican a proteger a Abascal, a Ayuso, a Cayetana Álvarez de Toledo, a determinadas personas que a ellos les interesan porque comparten sus criterios, sus opiniones y su forma de hacer política. El trampismo hoy, más que nunca, está representado en Ayuso en España. No es la única, pero es la más destacada, la alumna más destacada. Y todo lo que sea posible, harán todo lo que sea posible por acabar con la convivencia para salvarse ellos. Y hay que mentir, se miente. Si hay que desaparecer papeles, se desaparecen. Los papeles se pueden desaparecer por un despiste o por una inundación. Ya ha pasado. ¿La democracia es la menos mala de las soluciones? La democracia es lo mejor que tenemos. ¿La menos mala? La menos, muy menos mala. Porque muchas veces en democracia se hacen cosas... Bueno, prefiero la democracia con estos... No, ya, ya, por supuesto. He dicho la menos mala. No, aquí se destrozan muchas vidas, pero la dictadura acabaría con muchas más. Aquí con democracia se destrozan muchas vidas, pero la dictadura acabaría con muchas más. Y ya lo ha hecho a lo largo de la historia española o mundial, ¿no? Lo que sucede es que la democracia se tiene que defender todos los días. Los demócratas se tienen que defender. La corrupción hay que combatirla, sea en la izquierda o en la derecha. Y los valores esenciales del ser humano hay que defenderlos todos los días, vengan de donde vengan. ¿Qué X% de vocación hay hoy en día en la política? Pues en el caso de Ayuso y compañía, la supervivencia. Dicho en general, ¿cuánto? Un X% que tú digas, pues mira. John, es que vamos a ver, hablar genérico en estas historias puede ofender a mucha gente y con razón. La inmensa mayoría de los concejales de este país son honrados. Son honrados. El 95% de los concejales de este país, que hay un montón de miles, son honrados. El 95% de los alcaldes, que hay 8.000 en este país, son honrados. El 95% de los diputados autonómicos son honrados. Sí, yo sé lo que me va a decir. El resto, el 5% hace mucho ruido. El ruido de estos corruptos, de este 5%, es el que destroza la democracia. El que pone en juego la democracia. Ayuso no es toda la Comunidad de Madrid. En el PP hay gente honrada. Pero no le dejan levantar cabezas. Sí, pero de qué vale, vale que yo sea honrado si estoy viendo lo que está pasando y no lo denuncio. Dime. Es que... Pero es cosa solo de la derecha. No, y de la izquierda también, y de los nacionalistas también. Porque en todos lados, incluso en nuestra familia, hay gente ruin y gente muy buena. La mayoría buena, pero hay unos poquitos malos. Ayuso está entre estos malos, mentirosos, enredadores. ¿Qué va a pasar con Ayuso? Ayuso intentará escaparse. Yo no soy adivino. Pero tú, ¿qué crees que puede pasar? Ayuso solo le queda una opción, que es presentar la dimisión. El problema es que no ha descubierto cuándo y cómo y dónde. ¿Tú crees que la va a presentar? Es que no le queda más opción. En un país decente tiene que presentar la dimisión. Aquí no. Aquí no dimite ni el tato. Mira, si no es hoy, es mañana. Pero está abocado a esto. En España no dimite ni el tato. En España todo el mundo decía lo mismo. Y una vez se levantó los españoles por la mañana tempranito y se enteró que había un señor que se llamaba Rey Juan Carlos que dimitió porque estaba cansadito y demás. Después descubrimos los verdaderos motivos. Porque le iban a cortar la cabeza. Por los verdaderos motivos lo descubrimos después. En aquel momento creímos su versión. Ayuso está en la misma posición. La diferencia es que hoy sabemos los motivos. Y cuando vaya a dimitir le va a pasar lo mismo que a la anterior presidenta. Yo no me voy, yo me quedo. ¿Te acuerdas? Pues estamos en lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con Esperanza Aguirre y con aquella señora que yo no me voy, yo me quedo? Que los llevan a las teles a blanquear. Porque su sucesora paga para que les blanqueen la imagen de todos los ruins que fueron. Ayuso tiene que estar muy agradecida de su... De su mentora, de Esperanza Aguirre. Claro, y Esperanza Aguirre de ella porque le sigue manteniendo el ego y manteniéndola en programas de televisión. Ayuso solo tiene una opción, presentar la dimisión. Porque si el que dimite es el novio... ¿Como que dimite de qué? Del noviazgo. Ah, que se va. Una persona anónima que ha ganado mucho dinero, que se cree que lo ha ganado por él y que dice que lo ha ganado por sus méritos, se puede cansar. Si dimite el novio, Ayuso tiene más problemas. Porque ya no lo tiene controlado. Con esto y un bizcocho... Hasta mañana. Hasta que el novio de Ayuso suerte lo que pasó en el chozo. Señores, hemos intentado aclarar algo, algo de Ayuso porque hay mucho, mucho, mucho detrás, Abierre. Y lo que queda. Mucho, y lo que queda. Queda mucho más. Lo que queda que salir. Queda mucho más. Y lo que queda que salir. Quedan papeles de Panamá. Quedan papeles de Nueva York, de Miami, de Venezuela... Y de otro país sudamericano. De varios países africanos también. Y quedan papeles de Andalucía y de Galicia, como mínimo. Y de un país asiático. Eso lo daríamos en otro momento. Esto queda para mucho. Y tanto, tanto, tanto. ¿Qué te da? Te sorprende que hablan de millones como si cuando uno va al bar y habla de la calderilla que suelta. Hombre, nosotros... Para ellos un millón de euros no hay nada. Nosotros con la calderilla nos entretenemos, contándolas. Ellos con la calderilla no hay nada. Ellos de millones para arriba. De cientos. Millón. Un millón de euros. Y luego tiene en un piso de lujo de un millón de euros en una zona que están sobre 5 y 6 millones. Dos pisos. Dos pisos. Un ántico y un piso. Y un macerati. Para empezar a hablar. Faltan los pisos de León y faltan otras propiedades que dan a la presión. Pero la prepotencia lo mata. Un montón de multas de tráfico sin pagar. Eso es prepotencia. Porque el dinero tiene... Porque el que tiene buenos coches no paga multas. Eso hay mucha gente así. Sí, ya. Que lo piense. Ahora, tú dices, ha estado todo el rato empeñado en Ayuso va a aguantar y el novio va a aguantar. ¿Cuánto va a aguantar el novio? Sí, porque no está acostumbrado a la presión. Ella sí. El problema de este país, ¿sabes cuál es? Que no conocemos la historia. Pero yo te la voy a recordar en dos segundos. ¿Qué hizo Ana Matos con su marido? ¿Qué hizo Udangarín con su mujer? ¿Qué hicieron todos los demás que cantaron? ¿Qué pasó con esas parejas? Hombres o mujeres. ¿Qué pasó con ellos? Que se fueron. Y si no cobraron, cantaron. El que cobró, cayó hasta que se acabó el dinero. Como la calle de Marbella. Como no pagó, cantó. Julio. Su exmujer. Bárbara Rey terminó recorriendo los platós. Bárbara Rey terminó recorriendo los platós. ¿Veremos al novio de Ayuso por los platós? Porque le cortaron el grifo. Ah, claro. Es que si tú llegas a un acuerdo, pero cuando se me acaba el dinero, yo voy en Maserati. No voy a ir en Seas Panda. Si cortan la relación, que la cortarán en breve, cuando se acabe el dinero, cantarán. A no ser que lo hagan con Udangarín. Firmado. Con cláusulas secretas. Bueno, lo dejamos aquí. Adiós, amigo. Adiós. Un abrazo. Adiós.